Estos son 11 datos que no conocías de Martín Baca. Número 1. Su nombre completo es Martín Felipe Baca López y tiene 58 años de edad. Número 2. Mexicánicos inició gracias a una de las transformaciones más espectaculares que ha hecho Martín, el limo avión, trabajo que lo catapultó a la fama en el año 2008, cuando presentó un vehículo fuera de lo común. Número 3. Martín es ya tan reconocido que en Norte y Sudamérica se ha convertido en un nuevo símbolo mexicano, comparable con las playas de Acapulco o el Tequila, gracias a las transformaciones que realiza al lado de su equipo en vehículos de todo tipo, desde coches antiguos hasta limosinas, pasando por coches fúnebres. Número 4. El programa Mexicánicos en el que Martín y su equipo se dan a la tarea de hacer cambios extremos inimaginables ha llegado a más de 70 países y ha sido traducido a 17 idiomas. Número 5. Martín trabaja con dos de sus tres hijos en el taller y cuenta que su pasión por este oficio nació desde muy joven cuando compró su primer coche. Número 6. Uno de los sueños de Martín es diseñar un automóvil que no necesite de un volante para ser conducido. Número 7. El costo aproximado para modificar un coche con Martín es de 100 mil pesos mexicanos y en algunos casos sobrepasa los 600 mil pesos cuando se hacen peticiones especiales. Esto en dólares vendrían a ser unos 5 mil dólares hasta 30 mil dólares. Número 8. En un desafortunado incidente, Martín fue detenido en la ciudad de Tlajomulco de Zúñiga en Jalisco por circular en una camioneta que era robada. La confusión fue que la camioneta se la robaron a Martín y cuando por fin logró recuperarla olvidó dar la notificación a las autoridades por lo que ésta seguía teniendo la alerta. Número 9. Fue tres veces campeón nacional de ciclismo y 10 veces campeón estatal de Jalisco en este mismo deporte. Número 10. Martín tuvo un taller de bicicletas antes de hacerse cargo del taller de autos En este taller Martín modificaba ya desde ese entonces pequeños vehículos. Número 11. Uno de los sueños de Martín siempre fue correr en la Fórmula 1 y ser piloto profesional aunque no logró ninguno de los dos. Ahora corre en un dragster que tiene 10 veces más potencia que cualquier auto de Fórmula 1. Estos fueron 11 datos que quizá no conocías de Martín Baca. ¡Gracias!